El equipo Fútbol Club Barcelona hizo oficial este jueves el fichaje del defensa colombiano Jerry Mina, quien proviene del Palmeiras brasileño, y que estará ligado al conjunto catalán hasta junio de 2023. El jugador firmará contrato por lo que resta de la temporada y cinco temporadas más, hasta el 30 de junio de 2023, y tendrá una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, informó el Barça. La negociación tuvo un costo de 11.8 millones de euros y de este modo el Barcelona continuó con su objetivo de reforzar la plantilla, luego de que hace unos días fue adquirido y presentado el volante ofensivo Filipe Coutinho. Cabe recordar que en el mercado de verano, Barcelona tuvo un primer acercamiento y oferta con Palmeiras, pero en dicho lapso no convencieron los nueve millones de euros, negociación que aumentó en invierno y por fin los catalanes concretaron el traspaso. Se prevé que el defensa colombiano se ha presentado este viernes en el Camp Nou, una vez que pase los exámenes médicos correspondientes y también tendrá sus primeras declaraciones ante la prensa. Notimex.